Hola, soy Tatiana Tangarife y hago parte de Carola Academy. Hoy les voy a enseñar a hacer unos aretes en alambrismo para el Día de la Madre. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son alambre calibre 18 plateado, equivalente a 1 milímetro alambre número 26 plateado, equivalente a 0.4 milímetros vamos a utilizar de las pinzas básicas la plana y el corta frío y el mandril de formas redondo y por último necesitamos rondeles número 4 en este caso vamos a utilizar azul rey pero ustedes pueden escoger el color de su preferencia vamos a iniciar elaborando el topo y después haremos la parte de la base corte 8 centímetros, calibre 18 y vamos a trabajar en el número 6 de nuestro mandril voy a darle forma con mis dedos y voy a dejar de la parte izquierda lo más largo la parte corta la voy a llevar por encima y con la pinza plana en la parte larga voy a hacer un doblez ese doblez yo lo voy a pegar bien sobre mi mandril ahora con la parte corta voy a dar una vuelta completa cuando trabajen el alambre las pinzas no las rocen sino que simplemente vayan haciendo pequeños golpes aquí ya tenemos la base ahora vamos a cortar nuestro pin a 1.2 centímetros entonces voy aquí también cuento el amarre y a 1.2 voy a hacer mi corte y aquí ya tendría mis dos bases ahora para la base voy a trabajar con dos tiras de 12 centímetros calibre 18 y voy a trabajar en el número 10 de mi mandril vuelvo y hago lo mismo que hice con el topo voy a darle forma por encima pongo la parte corta por debajo la larga hago un pequeño doblez sobre el largo y la corta es la que va a amarrar para que tengan en cuenta yo sostengo por los lados el alambre para que el frente donde voy a trabajar quede libre y aquí amarro nos queda de esta forma y aquí ya tengo mis dos bases ahora vamos a comenzar con el decorado de cada uno iniciamos con los topos primero voy a doblar el pin desde el amarre hago presión sobre mi dedo y lo voy a poner de frente nos va a quedar así igual lo hago con el otro topito si les queda difícil hacerlo al aire pueden hacerlo sobre su mesa y voy a cortar ahora dos tiras de 30 centímetros calibre 26 para empezar a bordar el topo voy a iniciar con seis cristales número 4 y me voy a devolver por el último que ensarté y halo voy a obtener un círculo voy a doblar la parte corta hacia el frente y voy a ensartar un cristal más que va a ser el centro de nuestra flor y amarro aquí se me está abriendo un poco voy a cerrarlo y a doblar perfecto aquí ya amarré y tengo mi primera flor ahora vuelvo y ensarto 11 cristales para hacer la segunda vuelta 9 10 11 bueno ya ensarté los 11 cristales ahora no voy a doblar desde adentro sino que le voy a dejar un poco de espacio para que ella pueda girar la llevo alrededor y me devuelvo por la primera piedra que ensarté la llevo bien al fondo halo él debe quedar bien cerrado corro mis piedras y aquí ya lo tengo bien cerrado ahora voy a empezar a amarrarlas me voy hacia mi primera flor amarro y voy a coger una de las bases y voy a empezar a amarrar sobre ella también entonces aquí hago mi primer amarro voy a seguir aquí amarrando de inicio es un poco difícil mientras se mueven las piedras pero ya después que llevamos casi la mitad se nos hace más fácil me faltan dos piedritas por amarrar si de pronto no tienen calibre 26 pueden trabajarlo con el 24 igual para las bases también podrían trabajar con calibre 20 aquí ya terminó la vuelta entonces voy a darle tres amarres para mi final los amarres no se deben montar siempre tienen que ir uno al lado del otro aquí este se me montó voy a acomodarlo perfecto perfecto corto y escondo mi amarra con el otro lado que nos quedó también simplemente voy a amarrar una dos tres corto y aprieto acomodo bien centro bien mi trabajo y aquí entonces ya tenemos el topo ahora vamos a elaborar la parte de abajo de nuestro arete bueno para la parte de abajo primero voy a cortar una tira de 40 centímetros calibre 26 y voy a poner un centímetro y medio por fuera y voy a empezar a amarrar el amarre no se monta siempre van uno al lado del otro y voy a ensartar 22 piedritas ok ya tengo las 22 piedras ensartadas voy a dar la vuelta voy a hacer aquí un amarre sin apretar la idea es que ellas tengan el espacio de poder ir corriendo que si yo las voy llevando acá ellas van a quedar por fuera de la base y voy a empezar a amarrar una a una y voy a empezar a amarrar sin apretarlas mucho vamos llevando suavemente la alambre les voy a enseñar cómo vamos voy a correr aquí un poco que se me han ido separando ya nos faltan cinco piedritas por amarrar no pueden dejarlo tan apretado tampoco porque van a intentar sacar las piedras ok perfecto aquí le doy una vuelta sobre el alambre que tienen por dentro las piedras y corto lo que me sobra aplano muy bien esa punta acomodo y ya tendríamos aquí la primera parte para la siguiente vuelta corte una tira de 50 centímetros vuelvo a poner y vuelvo a amarrar igual centímetro y medio y hago mi amarre que no se monte siempre un amarre al lado del otro si están separados después los podemos unir sostengo aplano bien junto y ahora voy a ensartar 31 cristales aquí vamos a poner de nuevo alrededor nuestras piedras me hacen falta tres más o sea que no serían 31 sino 34 esas si nos deben quedar bien a ras y aquí voy a empezar a amarrar cada dos dos o tres ya el tejido nos va diciendo la cantidad de piedras que debes coger en la parte de arriba lo ideal cuando empieces a tejer es que te queden derechos derecho aquí ya no vamos a coger la base calibre 18 sino que nos vamos a ir entre las primeras piedras que tejimos y vamos a repetir este paso hasta que lleguemos al final estos aretes también los pueden hacer en las otras formas del mandril pueden hacer los triangulares ovalados cuadrados en rombo cualquiera de las formas le sirven para trabajar aquí por lo menos si lo pongo recto ya me van a quedar tres cristales está bien el todo es que nos quede el alambre recto ahí me quedaron varias como en la curva de tres y aquí ya puedo otra vez empezar de dos en dos para rematar entonces voy a amarrar sobre mi última piedra voy a llevar el alambre por detrás y voy a amarrar sobre mi base calibre 18 tres vueltas está bien corto el excedente a plano y bajo voy sobre mi base y empiezo a acomodar muy bien mis cristales más o menos voy a cortar como a un centímetro siempre debemos cortar por la parte plana para que el corte sea perfecto y ahora con la pinza redonda voy a acomodarlo sin dejar espacio para que sea un círculo y voy a doblar hacia atrás hago mi quiebre abro y voy a ensartar mi topo con la pinza redonda vuelvo a cerrar y aquí tenemos nuestros aretes en color azul red espero les haya gustado este video suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita pueden seguirme en instagram como aguaderosas punto com si lo eres 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 si lo eres